Hey, un saludo para todos desde Mazatlán, Juana y Juana, un saludo para Las Vegas, Baby I love you Karen, I love to write music, me gusta escribir de todo un poco y ahí te va. Para que tú me puedas creer, yo he cambiado, no soy el mismo perro que te había engañado, en mi corazón mamita linda, tú te me has clavado, te amo amor, y vengo a demostrarte lo que siento. I'm sorry baby, lo lamento, tú eres el motivo de mi inspiración, el motivo por el cual yo escribí esta canción. Solo te digo, yo no te obligo, me quieres y te quiero, quiero estar contigo, tomaste anillo, si lo tomas prometo siempre estar contigo, contigo. Como te puedo hacer, para que tú me puedas creer. Hey, I hope you guys like it, este te quiero mucho Peque, you already know, de aquí desde Tijuana, saludos.